Vamos a hablar del reclamo que se está produciendo en la Guardia Urbana Municipal. Hoy no salieron a la calle hasta después de las 5 de la tarde. Están pidiendo mejores condiciones de trabajo y también la renuncia de su director. Desde el mediodía el personal de la Guardia Urbana Municipal inició una medida de fuerza pidiendo la renuncia de su actual director por distintos motivos que pasan por lo económico y también por el trato a los trabajadores. Bueno, básicamente lo que ya se ha hablado con la gente, se va a restablecer el servicio. Quedamos para una reunión para el lunes que viene. Hay contempladas distintas reuniones con el sindicato y con el ejecutivo, algunos temas de mejoras, de categoría, algún mejoramiento de algunos servicios. Así que nos parece oportuno reunirnos el lunes para tratar de ir avanzando en esta problemática que se plantea y escucharnos todo institucionalmente. Me parece que esta forma por ahí se puede tratar de confusión, así que hemos acordado tener una reunión con el gremio y con el ejecutivo el día lunes por la mañana. A las 5 de la tarde volvían a las calles de la ciudad tras resolver en una tensa asamblea la convocatoria de una reunión para el próximo lunes con todas las partes e intentar así resolver el conflicto. Hay una reunión programada entre el gremio y el ejecutivo en el día de mañana y me parece que el lunes va a ser un buen momento para que todos nos tranquilicemos. Entendamos lo que está pasando, la ciudadanía, que la agenda de la ciudad es otra, pasa por otro lado. Me parece que hay que ser respetuoso de los momentos que está pasando la ciudad de Rosario. ¿Está licenciado en este momento? Simplemente me parece que le da la oportunidad, se ha retirado en este momento, pero me parece que independientemente de que pueda estar físicamente en este lugar, hay una estructura que debe y va a seguir funcionando. Así que llegará el momento el lunes de hacer evaluaciones, cada una dirá a sus partes. Me parece que lo que yo estoy planteando es una reunión más institucional con todas las partes intervinientes y me parece no hacer evaluaciones fragmentadas o teniendo en cuenta la problemática que estamos viviendo en este momento por lo que está pasando en la ciudad de Rosario.